Nos encontramos en el consultorio de la doctora Miriel Baumann. ¿Por qué? Porque es una de las referentes de ser solidario. Estamos hablando del Distrito de General Arenales, que va a llevar a Goya, a Corrientes, solidaridad. ¿Qué es esto? Lo que usted puede juntar en ropa, alimentos, remedios, para mayores, para niños, para damas, para caballeros, bueno, para todo. Todo lo que puede usted juntar, muebles inclusive, todo eso es una... Bueno, aquí útiles, dice muy bien Miriel. Miriel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Y comentame cómo está toda esta movida solidaria. Buenas noches a toda la audiencia y gracias por venir para difundir un poco esto. Pensamos viajar a Goya el 26 o el 27, esa semana más o menos. Tenemos o nos prestan el camión municipal con o sin acoplado, depende de las cosas, de la cantidad de cosas que uno logre juntar. Hasta ahora siempre fue camión y acoplado, por suerte. Y en esta misma movida está Ascensión, con Cáritas a la cabeza, es una Cáritas muy activa, que tiene ya muchísimas cosas, pero de por sí es muy activa la institución, si es que se puede llamar así, con el Padre Cura a la cabeza y Coca Rapazotti. Y también en Arribeño se están juntando, y la referente ahí es Delma, y yo nunca me acuerdo el apellido. Monetti. Monetti. Delma Monetti, que se ocupa de Arribeño, digamos. Acá me ocupo, me ocupo una manera de decir, yo, Mingo Torres, y bueno, y se acopian las cosas en el salón de los jubilados, en la parte de adelante, que tiene una reja y después en una puerta, se puede dejar las cosas atrás de la reja, que después de los mismos jubilados las llevan a otro lugar. ¿Cómo van las cosas? Ascensión, por supuesto que muy, muy bien, pero eso es una cosa que no me extraña. Acá yo creo que también vamos a colaborar bastante o llenar bastante el camión, que es lo que uno quiere, ¿no es cierto? Parece que, ¿por qué se eligió Goya? Tartagal nos quedaba muy lejos en cuanto al combustible, porque fuimos otras veces a Tartagal, en la época de la luz, en épocas, bueno, tranquilas, pero nos quedaba enorme, queda el doble casi de Goya. Y el padre de Ascensión, Aldo, el padre Aldo de Ascensión, estuvo trabajando en Goya y tiene contactos con el obispo, con los curas párrocos de las comunidades más alejadas. Entonces, ahí viene la conexión, que nos puedan recibir y que la iglesia y Cáritas después se ocupe del reparto. Porque si nosotros tenemos que repartir, más vale que necesitamos muchísimos días. Primero tendríamos que tener clasificado todo según sexo, edad y demás. Y bueno, lo que pasa, lo que queremos hacer es ir, llevar y bueno, a los dos días o al día y medio pegar la vuelta. Mirel, ¿qué es lo que está faltando más o menos para tener en cuenta? Bueno, yo creo que la parte del combustible se va a lograr, porque hay dos o tres instituciones que han prometido, que han prometido, digamos, cubrir el combustible. De todas formas, son pájaros volando y no pájaros en la mano todavía. Lo que a mí siempre me preocupa bastante al principio es tener el transporte y el combustible. Lo demás ya nos ocupamos de llenarlo. Pero el combustible y el camión y el acoplado es lo más importante, porque de ahí hay que partir, digamos. Y lo que hace falta es, bueno, ropa es lo que generalmente hay muchísima, porque encima coincide con el cambio de temporada, el inicio de las clases y principalmente el cambio de temporada, o sea que generalmente hay mucha ropa. Se necesitan útiles escolares también. Yo he pedido varios negocios, colaboración, en general me la han dado. Lo que se necesita es alimentos no perecederos, o sea que en algún momento iré a algún almacén o algún súper más o menos grande a pedir, entre comillas, a pedir. Y generalmente hay respuesta. ¿Remedios? Sí, remedios sí. Yo siempre voy guardando las muestras que tengo aquí, que me dan los visitadores médicos, que saben que yo mando y entonces generalmente tengo doble partida de todo. ¿No es cierto? Incluso un laboratorio casasco me mandó cuatro o cinco cajas la semana pasada de muestras, por supuesto. Y remedios, la gente no creo que tenga muchos remedios, excepto remedios que les sobren en la casa y que no estén vencidos, por favor, ¿no? Mire, entonces el 26 o 27 o esa semana... Esa semana, fin de esa semana... Se va a Goya. Se va a Goya, corrientes. Queda a unos... Tengo entendido que queda... ¿Cuántos kilómetros queda de acá? ¿600, 700? Sí, aproximadamente. ¿600, 700 kilómetros de acá? Tenemos el camión entonces, tenemos el acoplado. Por supuesto, el camión tiene su chofer. Y en principio, Ascensión quería ir aparte con una traffic para llevar gente. Llevar gente... Me refiero a gente interesada en conocer la zona y demás. Yo me ocupo del camión y del chofer y de un acompañante. Bueno, 742 kilómetros de aquí... 742 kilómetros, claro. Y nos falta después los 700 y después un detalle que falta volver. Sí, yo tenía en la cabeza, pero no me animaba a decir mucho la cifra, 800 kilómetros más o menos y la vuelta, ¿no? Cuando calculamos el combustible. Entonces, pedimos que sean solidarios toda la gente del distrito con ropa, niños, mayores, damas, caballeros, lo que venga. En buen estado, limpia. No se pongan a planchar, por favor, que eso es una cosa de... En las bolsas de consorcio y ropa planchada es una pena el trabajo. Pero por favor, limpia y entera, que no tengamos que andar clasificando y tirando trapos, que nos ha pasado muchas veces. Perfecto. Calzado, útiles escolares, alimentos no perecederos. Puede ser un mueble que no nos sirva en la casa, colchones, frazadas, sábanas. Bueno, toda la gente, todo lo que sea posible y necesario mandar, por favor, si usted puede hacer un esfuerzo, muchas gracias. Muchas gracias de parte o para ustedes por haber venido y a la comunidad, que cada vez que a mí se me ocurre hacer una colecta de algo, responde en general muy, muy bien. Mire, ¿vamos a estar el día que estén llenando el camión? Yo aviso cuando carguemos y aviso cuando salen, que va a ser de día por cuestiones de comodidad. Libros también, claro, dentro de los útiles escolares, libros pueden ser libros de cuentos, ¿no es cierto?, para juguetes, hay otra cosa más que tengo ahí. Bueno, perfecto. Bueno, a toda la gente en la que pueda colaborar, bienvenido sea. Mirel, muchas gracias por todo este trabajo que te tomás durante hace muchísimos años, porque desde que te conocemos sabemos que haces este trabajo y que lo venís haciendo de antes. De muchísimo antes, cuando vivía en Casilda también. Colaboraba con una escuela en el Chaco, en el Chaco Salteño. Tengo incluso fotos de cuando repartían la ropa y demás. Y fui a conocer esa escuela una vez. Me fui hasta el Chaco Salteño. ¿Qué recuerdos te trae? Ay, es tan difícil. Me da la impresión, por un lado, de que son todos parches los que hacemos. Hay frío, una campera. Hay, necesitan lápices, lápices. Parches en el sentido de que no cambia mucho la situación de año a año. Bueno, entonces uno viene con un poco de sensación de impotencia. No sé si me entendés eso. Quiero decir, la ropa se gasta, más vale, pero por otro lado se necesita un mientras tanto. En el mientras tanto se necesita ropa, se necesita alimentos, se necesitan útiles escolares, etcétera, etcétera. Pero claro, son parches. Vuelvo con mucha impotencia muchas veces de los viajes. ¿Te cuesta mucho? ¿Reponerte, levantarte? No, en general me, qué sé yo, me levanto más o menos rápido de todas las situaciones. Pero te bajonea bastante. Te bajonea bastante. Bueno. Y aparte, hablar con los referentes de las comunidades, donde está, hablar con los referentes que son los que mejor la pasan, entre comillas eso, porque tienen ayuda política por votos. Es todo un entramado que creo que conocemos todos. ¿No es cierto? El referente recibe tanto dinero para su comunidad, a los cuales ese dinero no les llega mayormente a la comunidad, les llega solamente en parte. Entonces es todo como una rueda. Y una rueda que da mucha impotencia. Y esto es hace, desde que me acuerdo, años. Miren, en una charla que mantuvimos con el chaqueño Palavechino, y lo podés corroborar acá con nuestro óptico, él fue varias veces a Salta, el chaqueño, al lugar. Al chaqueño, vive en Salta. Vive en Salta y apoya comunidades en Salta. Una vez fueron los muchachos que iban unos compañeros de estudio, ópticos y médicos, y médicos también. Fueron y cuando llegaron se encontraron con unas casitas. Había unas casitas, pero... Algunas casitas, sí. Algunas casitas. Pero esas casitas, ya les faltaba un montón de cosas. Ya no tenían persianas, ya no tenían puertas, y no tenían tampoco el piso. Entonces empezaban a preguntar, ¿qué, cómo? Se las entregaron así. No, 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 la habían entregado todas. Y aparece el chaqueño. Y el chaqueño les cuenta a ellos que él les entregó, las hizo él, las mandó a hacer él, por supuesto, enteras, completamente enteras. Y que la gente la usó para asado, para la comida, para esto, para aquello, y prefieren dormir en el suelo que en una cama. Bueno, yo tuve contacto con el chaqueño Palavechino. Incluso una vez el chaqueño Palavechino nos prestó, o nos mandó un camión, un enorme camión con acoplado, y cargamos todo acá. O sea que uno de los viajes fue con el chaqueño. Y bueno, y pasa esto también, lo que contaba él. Yo creo que la gente, aparte, no se le puede dar de golpe una cama cuando no saben lo que es una cama. Quiero decir, y tampoco valoran mucho el hecho de tener en este caso una casa completa, porque capaz que le sacan la parte de madera y comemos asadito ese día. Falta mucha educación. Son comunidades muy rezagadas. Pero rezagadas, yo creo que principalmente políticamente rezagadas. No porque yo quiera meterme en una política de un lado, ni de otro, ni de ningún lado. ¿No es cierto? Pero es cuestión de política, de gobierno. En primera instancia del gobernador de esa provincia, del intendente de esa comunidad. Y la gente es como que las ve pasar todas. No hay educación tampoco, porque hay que... Yo creo que, supongo que la primera vez en tu vida que ves una cama, bueno, explíquenme para qué es este armatoste. Si es para poner la comida arriba, si es para dormir, ¿para qué? No es cuestión de que te manden camas y colchones cuando no sabes qué hacer con eso. Así es. Me parece. Sí, sí, sí. En las comunidades, donde anduve mucho, en las comunidades, es alrededor de Tartagal. Lo que han hecho estos ópticos es bárbaro, porque han controlado a los chiquitos y han mandado anteojos después. Lo que uno puede hacer como médico es muy relativo. Yo estuve una vez diez días en el monte, dormía en la ciudad, está claro. Y el primer día aparecían tres o cuatro personas a atenderse. El otro día, incluso tengo el registro de la cantidad de gente. En diez días he atendido 300, 400 personas. Pero claro, uno atiende lo de ese momento. ¿Quién hace después el seguimiento? Porque lo que me pasaba es que había un problema. Un ejemplo, bronquial agudo. Yo lo atendía en la comunidad XX, ¿no es cierto? Y después sabían que yo estaba en la otra y entonces a los dos días venían a esa otra comunidad. Pero claro, eso es todo temporario. Pero como experiencia, bueno, es una experiencia que no me la voy a olvidar nunca más, ¿no? Lo hice dos o tres veces. Mariel, no te molestamos más, que tenés que atender. Muchas gracias y bueno, a la gente le pedimos que colabore y que necesitamos la colaboración. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias a la audiencia por haberlo escuchado.